Sí, vamos a ver. Lo escuché bien, pero no sé qué habla. Y por ahora vamos a ir a ver. Es a ver. Dile que está de aquí en dos. O nosotros la dividimos en dos. La Antártida Oriental es la parte más fría, del frío es más agarrido, y la Antártida Occidental. Dentro de la Antártida Occidental, ven ahí que están con el circuito, es la ventrúscula Atlántica. ¿Sí? Nuestro triángulo que nos corresponde a limitar, tomará parte de esta película Atlántica. ¿Estamos? Estas separadas de estos son en la cordillera Andan-Tártida. Es la continuación de la cordillera de los Andes. Miren hasta dónde llega. ¿Sí? Andan-Tártida se llama, o Andan-Tártida. Eh... Sigo. Bueno, esto es lo que les había explicado antes. No es la parte que administramos. Porque es nuestro mapa continental. Miren. Hace unos pocos años, seis, ya tenemos que usar... tenemos un nuevo mapa. Porque se agrega la parte de la película Atlántica. ¿Y qué pasa? Fíjense, el punto medio de nuestro país, de todo nuestro territorio, es una del Fuego. ¿Sí? Al incorporarse nuestro sector antártico. Hoy habrá hablado, la de la C, la de la C, la diferencia del Ártico y Atlántida. ¿Lo entendieron? La Atlántida es continente, el Ártico es un hielo que explota el mar. Bien. Y... Hoy les mostré los países que los circunstan y ahí vienen las distancias. Desde la Península Atlántida. La Atlántida. Ahí, la puntita. Acá. Ahí. ¿La ven? A ver, por ahí, si no se ve bien. Desde acá. A Sudamérica. Sudamérica, por acá tenemos Ushuaia, ¿sí? Tenemos mil kilómetros. Es como llegar hacia acá, cerca de Charles, a Santiago del Estero. Mil kilómetros. Para que se vea. Después tenemos desde... A Támqueda Oximo Oriental. A Sudamérica hay tres mil seiscientos kilómetros. Más lejos. Desde... El Mar del Ros. Abajo. A Tarmaya. Dos mil doscientos cincuenta kilómetros. Y desde el Mar del Ros. Hasta... Eh... Mar del Ros. Ajá, subida, ¿no? ¿Vamos bien? Hasta Nueva Zelanda. Dos mil doscientos kilómetros. ¿Qué quiere decir? La Argentina, la que está más cerca. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Altura. Deben haber visto quizás durante estos años lo que es una llanura, lo que es... ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Montaña. Cordillera de los Artes. Bien. Si comparamos la altura de todo el planeta y de todos los continentes, dijo que la Antártida es el sexto continente. La Antártida es el que tiene la elevación más alta. Su monte Windsor se llama... tiene una altura de dos mil cuarenta metros. ¿Sí? Es el continente que está más alto ubicado. Y por lo tanto, al ser más alto que los otros, es más frío. Esta es una respuesta de por qué es todo bien. Eh... Tiene una particularidad la Antártida toda. En ella concluyen todos los usos horarios. Eh... No sé si lo vieron. Yo soy de Primaria, profesor de Educación Física. Por eso le pregunto mucho a la maestra. Él también, profesor de Educación Física, Mariana Zincler, la obra de Tecnografía. La obra. Nosotros en nuestro país tenemos una obra. ¿Sí? Pero si cambiamos de país y nos vamos a Estados Unidos, tienen otra obra. Y si nos vamos a Europa, tienen otra obra. Si nos vamos... Si nos vamos a Australia, hay 12 horas de diferencia. ¿Sí? La Antártida tiene la particularidad que en ella concluyen todos los usos horarios. ¿Y qué hace la gente de las bases? ¿Con qué hora se llevan? ¿Con qué hora se llevan? ¿Con qué hora se llevan? ¿En su país? Generalmente en su país. O la otra opción es cuando ellos, por ejemplo, las bases chilenas, la nuestra, se aprovisionan desde el continente sudamericano. Usan el mismo horario del continente que los aprovisiona. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Dejenme ver... El clima. El clima. Es el continente más frío. Porque se dan, además, algunos factores climáticos que se combinan. Pero fundamentalmente tienen vientos muy fuertes. La torta, les dije, la torta oriental, es la más fría. Los vientos surgen o se inician desde el polo, punto cero del planeta, hacia el mar. Y de ahí van congelando y llegan hasta los 300 kilómetros por hora y a veces no sufren. La zona que más viento sufre fuerte es la base Esperanza. Es la Argentina, la base económica de las partes. Esta zona es la que más tiene fuerte, más sufre los efectos del viento. Y ha tenido la base donde está la escuela. ¿Ustedes vieron? Vientos de 300 kilómetros por hora. Y, a ver, les voy a ver. El domingo estaban con menos 39 grados bajo lleno. Bien. El total de esta torta son esta cantidad de kilómetros. 14 millones de kilómetros cuadrados. Todo cubierto desde un hielo. Y cada vez es un hielo más profundo. Dime. Llueve. ¿Qué? Llueve. Pero las precipitaciones no son como acá, que estuvimos bajando por ala, en agua. La lluvia está en nieve. ¿Sí? Salvo la península antártica, en la península esto, acá viene uno para que uno lo van a recorrer hacia el otro, en esta zona suele dar un poco como agua. Exacto. Pero los efectos de agua no hay. ¿Por qué? ¿Qué cosas? Eléctricas. ¿Eh? Tormentas eléctricas. No se dan porque el viento, pero el viento no... Aparte, tiene formación de nubes por el efecto del calor que se evapora el agua. Porque el hielo no se evapora mucho. Entonces, esta combinación hace las auroras, pero no acerraba a lo que es las tormentas eléctricas. No hay evaporación de agua. Eh... Le dije que está confiando el hielo y bueno, preguntaba qué es la foto solía, la traje de fiel. ¿Cómo se eviginó? No sé si el... A ver acá, Mariana... ¿Sigo? Como quieras. Porque si yo después lo voy a tener en el ponderijo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Lo voy a pasar? No, no. ¿Qué son los hielos? ¿Qué son los hielos? ¿Pesos verdes? Son auroras... Se llama auroras. Es un efecto. Hazmos... Eh... Esta. El efecto homoférico que se lleva en la zona. Esto que se ven hielo con colores... Lo veo. A ver si cuesta la arena. Esto que se ven hielo con colores... Solo se da en el polo. Acá. ¿Me cuesta la arena? ¿Sí? Solo se da en el polo. Y es un efecto como decía ella... No hay hielo para hacerse agua... Se da una combinación entre el frío... Y la contestación... Y... La... La carga magnética que hay en el mar... Que genera que la... En el cielo se vea de diferentes colores. Sí. A ver si... A ver si... Realmente no hay sol y realmente... Bueno... En el polo... Adelantando... En el polo... Eh... Los caballos en el grano... La más alejada está acá... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Acá estoy... Acá... Esta es una de las caballos... La más cercana al polo... De acá... Al polo... Hay mil kilómetros... Lo mismo que de acá... A Ushuaia... En esta base... Se dan las auroras... Solamente... Estas otras... Se puede ver por ahí... Existe sector... Algunas... Pero si no... Después no hay más auroras... Y la noche volar... Esta zona... La que está llamando... El polo... Tiene seis meses de noche... Ya es larga noche volar... Eh... Del veintiuno de marzo... Empieza a ir la penumbra... Como uno como dice... La tarde se muestró... Los días empiezan a hacerse... Ellos tienen... Seis meses de noche... Y después... Ellos... Tienen... Seis meses... De luz... En el resto de la Antártida... En el... A partir del primero... Del veintiuno de septiembre... Cuando nosotros estamos en primavera... El día se empieza a largar... Y... Llega... Hasta marzo... Hasta treinticuatro horas de un mundo... Si... Se da... Veinticuatro horas de luz... En el... En el concilio de verano... Y veinticuatro horas de so... De noche... Solamente... En la zona del polo... Ellos tienen... Penumbra y algo de luz... Muy poquita zona... Yo por ejemplo estuve... Acá... En la cita Shetland... Estuve en marzo... Y... Ya... Oculecía... A partir de las... Nueve de la noche... Ya empezaba a cumplirla... Después van a ver unas fotos... Ocultitas... Mientras tanto... Con... En febrero... A esta hora... Todavía... Mi alumno... Si... ¿Se entendió de la noche colada? Si... En febrero... ¿También? ¿Hay alguien que no entendió? ¿Van a ir a la febrero? Si...